Ya vamos a comenzar. Muy bien. Buenas tardes, queridos amigos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenos días y buenas noches para todos los lugares que nos ven. Hoy tendremos con nosotros a Laurel. Sí, buenas tardes. Y a María. Buenas tardes. Sí, y a vuestra humilde servidora Laura también. Y bueno, hoy hemos preparado una conferencia, como todas las que siempre proponemos, interesante y profunda, y que esperamos pueda dar cierta luz para nuestras vidas y para la comprensión más profunda de cómo hacer más este crecimiento y este camino espiritual que al que todos queremos adentrarnos. nuestra conferencia de hoy, mirada juzgadora versus mirada pura. y pensando que normalmente la práctica del juicio es una práctica habitual en el día a día nuestro. El mundo en realidad vive sumergido dentro de esta esfera del juicio. Pero en realidad ninguno de nosotros quiere como darse cuenta de que uno juzga. y nos cuesta mucho como aceptar que otros nos digan, pues esto es un juicio o yo estoy juzgando. Entonces, es como que es un tema difícil, por una parte, porque todos queremos vernos como perfectos o más bien buenas personas. Y nos cuesta como adentrarnos en esta profundidad de nuestros interiores donde hay, pues, una persona que emite juicios. De hecho, los científicos dicen que son unos 2.000 juicios por segundo. Con lo cual, nadie está liberado absolutamente de este juicio. Y, bueno, ¿qué ocurre normalmente? Nos cuesta aceptar cómo son los demás. Nos cuesta no juzgarlos a la hora de comportarse, de vestir. Siempre hay esta superioridad que nos ataca interiormente de sentirnos mejores que los demás, sentirnos que sabemos más que los demás, mirar con este ojo juzgador constantemente. Y, en realidad, hay un juicio externo. Hay un juicio externo que normalmente es cuando ya sale en forma de palabra o de acción en el que se evidencia un juicio interno. Este juicio interno sí que es el que está constantemente, más o menos, en mayor o menor medida, en cada uno de nosotros. Y más enmascarado. Y más enmascarado, porque todos pensamos que este, bueno, que no se ve, que a lo mejor juzgamos, pero no se está dando cuenta nadie. Y esto, bueno, las personas más profundas o más espirituales podemos percibir, incluso cualquier persona, también, incluso los niños también perciben los juicios. En realidad, el alma percibe el juicio que tiene alrededor. Y todos nos vemos afectados muchísimas veces por el juicio de los otros. Por el juicio que han hecho, por ejemplo, nuestros educadores en la infancia hacia nosotros, nuestros padres, nuestros maestros o nuestros propios amigos en la vida diaria, en el trabajo e incluso en el camino espiritual. Entonces, este hábito del juicio, incluso, interiormente, podemos incluso llegar a pensar que es un derecho, que nosotros tenemos derecho a juzgar. Que si alguien comete un error o si alguien está haciendo algo malo, estamos en el derecho de juzgar. Entonces, esto nosotros, desde la visión espiritual que tenemos, podemos deciros que no tenemos ningún derecho a juzgar a nadie. que el juicio no es bueno, no es bueno juzgar a la gente, no es bueno emitir juicios. Y es importante saber esto, porque nos podemos preguntar, ¿de dónde viene el juicio? El juicio, según la visión espiritual, viene desde este remodelado de adaptación que el alma sufre al entrar en la Tierra. Al entrar en la Tierra, el alma es pura y no conoce el juicio, pero entra en la Tierra y hace un pacto con el Dios de este mundo, el falso Dios. El alma es pura y viene de la divinidad pura y bondadosa, pero al entrar en la Tierra, olvida a esta divinidad, olvida la unión con el Padre, olvida la unión con la Madre, de dónde viene, de cuál es su origen, y acepta otra divinidad, a la divinidad falsa, al falso Dios, a Jehová, al Dios bíblico, y al Líric también. Entonces, lo que acepta es el falso Padre y la falsa Madre, y a través de esta aceptación, el alma tiene un pacto directo con un Dios juzgador, con un Dios que culpabiliza al ser humano, con un Dios que pasa cuentas al ser humano, con un Dios distante, un Dios todopoderoso que se siente superior al ser humano. Entonces, nosotros, sin darnos cuenta, aceptamos ese espíritu, esa energía, esa fuerza por haber aceptado a esa divinidad, aunque no estemos dentro de las corrientes judio-cristianas o de las religiones fundamentalistas, pero, verdaderamente, nosotros, por nuestra educación, estamos inmersos en este juicio juzgador y, por así deciros, esa energía permanece en el ser humano y necesita que esa energía salga del ser humano. Entonces, esa es una de las partes importantes que responden a esto de dónde viene el juicio. Pero, a lo largo de esta conferencia, queremos aportar otras, más cosas, respondiendo, por ejemplo, a las consecuencias de este juicio. ¿Cuáles son las consecuencias del juicio y cómo liberarnos de todo este juicio? Y también, cómo adquirir una mirada más pura ante el juicio. Pero, pasamos la palabra a la hora. Me gustaría ampliar un poco esta visión de dónde viene el juicio. Hemos escuchado que el juicio viene con consecuencia de la imagen deformada que nosotros aceptamos de un Dios falso, un Dios castigador, un Dios que juzga, un Dios que castiga. Y, más aún, de quienes profesan este Dios y sus leyes que están incluidas en estas imágenes de este Dios, ¿no? Y en estas leyes, muchas de ellas se multiplican este juicio. Por ejemplo, el pecado original, ¿sí? Este, el mea culpa es un juicio atroz porque hace referencia a que el ser humano por naturaleza es pecador. Entonces, esta es, digamos, hasta cierto punto la imagen, digamos, más religiosa y que de alguna manera es importante entenderla porque, como acaba de decir Laura, no porque nosotros no empaticemos con las religiones no quiere decir que no tengamos estos sellos. Estos sellos están puestos ¿por qué? Pues porque la cultura que se construye en el mundo se modela en la imagen de este judio cristianismo. Entonces, todo lo que nosotros construimos como, digamos, como conciencia de la vida, como comprensión de la vida, como formas de la vida, como estatutos de la vida, como maneras de relacionarnos con el mundo, están basadas precisamente en este judio cristianismo. Entonces, sin darnos cuenta, hemos adoptado esta imagen del juicio como una puerta natural. porque todo se juzga, todo se juzga, pero se juzga en el sentido de un juicio para castigar, ¿sí? Y esto es precisamente lo terrible de este juicio, el juicio que juzga para castigar. Y está esta parte que también dijo Laura, el juicio externo, el juicio más evidente y el juicio interior. Nosotros nos gustaría concentrarnos más en este juicio interior porque es precisamente porque no se dé lo que precisamente hace más daño. El juicio evidente sacude su mal y una vez que lo ha sacudido y se desahoga, deja ya de hacerlo, ¿sí? Pero el juicio interior no para, no para. El juicio interior es un juicio que está constante, 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 ¿sí? Y depende de la de linaje familiar de cada persona, este juicio puede ser pequeño, puede ser mediano o puede ser muy grande. En el lenguaje cátaro se llama el cáliz familiar. Y este juicio influye precisamente por esta rama ancestral. Depende del mal que han hecho nuestros ancestros. Es el mal, el tamaño de mal que hay en este linaje familiar. Y si el tamaño de mal de este linaje familiar es grande porque sus ancestros han hecho mucho mal, el juicio es más fuerte. ¿Sí? Sí. Entonces, podemos entender, por ejemplo, cuando las personas oscurecen todo, ¿sí? Todo lo ven negativo. En su vida todo se destruye, en su vida todo tienen una cosa y de repente se construye y se cae. Todo les parece negativo, todo les parece difícil, todo es terrible. Es una oscuridad constante que les acompaña y que en cualquier lugar a donde van todo lo oscurece. ¿Sí? Y este juicio, este juicio que se, que cae como una nube hace mal, hace mal, ¿sí? Aunque nosotros físicamente no aburrimos, este juicio hace mal. Por ejemplo, el juicio puede enfermar a una persona, el juicio puede sacudir una desgracia a una persona y el juicio puede sacudir una enfermedad a una persona y el juicio puede matar a una persona. ¿Sí? Por eso es muy importante entender la consecuencia que se tiene para juzgar. Dice la Madre Divina, el ser humano es una divinidad. Esta divinidad desciende a la Tierra para pasar su proceso de transfiguración a través del ser humano. ¿Sí? Este es nuestro objetivo que la sabiduría divina de la Madre Divina nos da como almas divinas que descienden a esta Tierra por esta cálida con este remodelado de adaptación pero que no es para quedarnos y vivir con este remodelado de adaptación sino para vencerlo. ¿Sí? Y cuando nosotros realizamos esta hazaña de transfiguración nosotros comenzamos a tener buenos pensamientos, buenas palabras, buenas obras y esta visión y esta visión oscura en un momento se cambia por una visión luminosa. y esta visión luminosa transfigura todo lo que ve porque no ve el mal no lo ve ella irá siempre plenitud del bien. ¿Sí? Y cuando nosotros miramos a una persona con los ojos bondadosos con los ojos de la misericordia con los ojos benevolentes divinizamos a esta persona. ¿Sí? Y cuando nosotros vamos a cualquier lugar donde nos vamos todo es provisiente y hermoso porque traemos la luz de esta divinidad a diferencia de cuando nos envolvemos en esta oscuridad todo se cae. Por eso podemos entender entonces por qué razón tenemos tantas dificultades en la vida. Por qué razón cada situación en la que yo me muevo siempre se cae fracasos desgracias enfermedades separaciones todas estas cosas se mueven. ¿Por qué? ¿Qué hay mal en el su interior? Hay que mirar cómo nosotros miramos las situaciones de la vida para nosotros entender hasta qué grado tenemos estamos nosotros juzgando o sacudiendo el mal para que nuestra vida vaya de esta manera. Por eso es muy importante entender el sentido que tiene este espíritu de juicio en nuestra vida para que nosotros de esta manera aceptemos esta nueva luz que la madre divina da, esta nueva mirada luminosa que permite más que oscurecer, más que malomizar, hacer mal a la persona, a nuestro prójimo, ayudarle a dignizarse. Y esta es nuestra función en nuestro camino espiritual y en nuestro objetivo de transfiguración a través de la luz que nuestra madre divina nos trae para que nosotros nos amamos un sol como ella, de esta manera este sol de la luz y la vida que llega que llega a nosotros y la misma los mismos nuestros mismos prójimos la naturaleza los agobitos los pajaritos todo aquello vivo el ser humano mismo con esta luz que nos implica con este espíritu bondadoso de nuestra madre divina puede dignizar a cada persona. Sí, en realidad los que no habéis estado por primera vez un poco introducir el concepto de madre divina por ejemplo podríamos mínimamente porque de madre divina sí madre divina como pero qué es lo que tú sí, como introducir un poquito sí, yo lo que quería comentar un poco era 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 introducir un poco lo que es el concepto de la madre divina madre divina nosotros tenemos como concepto no como la madre de las religiones sino como la madre del alma entonces es un poco simplemente aclarar que cuando hablamos de la madre divina es la madre del alma de toda la humanidad de cada uno de nosotros sí, porque el alma nosotros tenemos nuestro padre y nuestra madre en la tierra nuestros padres y madres terrenales pero el alma tiene también su padre y madre espirituales no podemos desligarnos de esta parte entonces nuestro padre del puro amor como llaman los cátaros tiene su función y nuestra madre divina tiene su función sí nuestro padre del puro amor quiere darnos su espíritu omnivolente omnivotadosísimo y nuestra madre divina quiere darnos nuestra concepción inmaculada este nacimiento desde lo alto decía Cristo y cuando nosotros entendemos que a través de este remodelado de la pasión se ha deformado nuestra parte interior y por eso tenemos mal y por eso miramos mal entonces es importante nosotros entender que necesitamos unificar este interior para que de esta manera nosotros volvamos otra vez al seno de nuestra madre divina y la única que puede darnos este nuevo nacimiento la única que puede ser el seno la madre divina por eso lo mencionamos para comprender de qué estamos hablando hoy sobre el juicio y no caer en un hostigamiento o pecado céntrico hay que conocer a esta madre y hay que conocer al buen padre y hay que conocer espíritu omnivueno que trae el consuelo porque si solamente conocemos al Dios juzgador nunca debemos adelantarnos en esta profundidad del juicio de importancia que tiene porque vamos a someter más todavía al juicio a los prójimos y a nosotros mismos salir de esta trampa solamente es posible en los términos que conocemos al buen padre que ante nuestro juicio personal y propio de incluso en este caso de ver cómo estamos actuando sobre los prójimos tenemos este consuelo este perdón esta recuperación de la conciencia es muy importante el camino espiritual del catarismo es un camino de bononización por eso estamos viendo este punto tan importante como el juicio porque la bononización parte por mirar en qué estado de caída estamos cada uno de nosotros pero no con el objetivo de sentirnos juzgados por nosotros mismos que somos humanos es verdad que el mal del juicio ha penetrado en nosotros pero es algo como estamos viendo dado por una circunstancia de aceptar a este Dios juzgador y una caída del ser humano esto no nos condena inevitablemente esto nos da la posibilidad de volver a llevar el camino de cordialidad el camino de bononización de los cátaros es un camino interior entonces lo que tenemos que ver muy claro es que nosotros influenciamos sobre nuestro comportamiento pero nuestro comportamiento tiene influencia sobre los prójimos y hoy queremos abrir tan importante tema del juicio porque es muy doloroso para cada uno de nosotros vivir ante el yugo del juicio tanto para nuestros hijos como nuestros amigos como nosotros mismos ahora llega con esta navidad los niños y les preguntan ¿habéis sido buenos para tener regalos? pues casi todos hemos pensado que no muy buenos digo sí pero en lo interior estamos pensando que no hemos sido buenos como este juicio aunque no seamos religiosos no seamos en una conciencia católica está en lo interior de cada uno de nosotros la mirada bondadosa es como la de este padre es de Dios bueno es justificar a todos pero no a uno mismo entonces esto no es nada fácil la línea es muy simple tampoco porque en el orden del mundo sí que tenemos que saber lo que está bien y lo que está mal pero esto no es lo mismo que juzgar al propio distinguir el bien y el mal es muy diferente de someter a un juicio y cuando nosotros en nuestra esfera en lugar de haber cordialidad aceptación amor a los prójimos hay juicio alejamos hacemos daño rompemos la salud incluso de nuestros seres queridos por eso tan importante empezar a comprender cómo adquirir esta otra mirada juicio contra el mal interior y el mal mundial pero benevolencia cordialidad contra el prójimo a favor del prójimo sí 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 que es verdad que algunas personas pueden decir pues pues hombre es necesaria la palabra justicia es necesaria tener un pensamiento crítico y claro necesitamos como esta comprensión profunda y esta agnosis de dónde está el bien y dónde está el mal y necesitamos sabiduría para discernir y poder tener un pensamiento crítico por supuesto que que tenemos nosotros hablamos en términos espirituales de lo que sería el juicio justo juicio justo es cuando cuando la justicia suprema la justicia divina que es justicia bondadosa y no con la fuerza del mal sino con la fuerza de la bondad y con la sabiduría de la bondad cien por cien ella lo que hace es justificar al hombre por todo esto que estamos hablando justificar al hombre porque en realidad el hombre el ser humano el hombre y la mujer el ser humano ha caído como en esta trampa en este mundo de alguna manera esto es como bueno una de las visiones porque no es no hay una visión unívoca tampoco de que de que el ser humano esté en la tierra solamente porque sea una trampa sino también hay otros motivos como multiplicar el amor como multiplicar la divinidad que ya era antes de vivir de la tierra pero comentaros que que en cierta manera el ser humano hemos caído en una trampa que ha sido este remodelado de adaptación que ha sido aceptar este juicio y todos estos compuestos del mal que nos han degradado como almas a este escalón más bajo de humano en el que estamos viviendo ahora pero en realidad la justicia suprema la justicia bondadosa con el lenguaje de la bondad y con la fuerza de la bondad que es muchísimo más grande que la fuerza del mal pues sí que hace como este juicio justo frente al mal que se ha sacudido al ser humano entonces sí que hay una lo que llamamos el juicio justo contra el mal y esto es un concepto muy importante porque no podemos decir no pues ahora ya no juzgamos nada ahora todo todo se tiene que aceptar porque esto llegaríamos como a una tolerancia del mal entonces en realidad sí que tiene que haber como un juicio justo ante el mal pero no ante el mal personificado en una persona o en nuestros allegados sino ver que el ser humano está en esta trampa donde está poseído por este mal en realidad por estos errores por estos pecados por esta situación que le arrastra pero que en realidad es usurpado por este mal nosotros por eso desde la visión espiritual vemos la diferencia entre el alma pura y buena bondadosa que tiene cada persona en la tierra y los espíritus que están poseyéndola entonces hay que hacer como esta diferenciación para poder justificar al ser humano y ver y devolver el mal a los que han traído el mal a la tierra esto es el juicio que hace la justicia suprema devolver el mal a los que han introducido el mal en la tierra a los que han creado estas trampas para que el ser humano ahora viva en una mezcla como homo sapiens en vez de como divinidad y al mismo Jehová y Aliri que han sido los portadores del mal que están introduciendo el mal y el ser humano en la tierra sí lo que lo que también tenemos que ver es que por consecuencia de este juicio se ha matado a mucha gente sí mucha gente ha muerto por consecuencia de este juicio ¿no? y no y no hablamos de de gente prácticamente de toda índole sí y y hay que ver hasta qué grado nosotros también si darnos cuenta hemos aceptado que este este digamos este este acto tenga derecho de hacerse ¿no? por ejemplo cuando una cuando una una preso comete un delito fuerte ¿no? después de que se le se le se le acusa se pasa por el por su juicio y de repente pues hay que hay que condenarlo a la silla de ruedas perdón a la silla eléctrica ¿no? y de repente nosotros pues consideramos que esto está bien ¿no? el que se porta mal tiene que merecer su castigo y este es precisamente consecuencia de este juicio este juicio que 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 justifica el mal permite que que sea justificado también el asesino el matar ¿sí? entonces no se está haciendo nada malo entre comillas porque se está se está haciendo una una ¿cómo se llama? una sí sí en el hecho de que se siente se considera con derecho de poder matar a esta persona que se ha que ha hecho una que se ha portado mal en este caso ¿no? nosotros también con quienes tenemos hijos pues en algún momento hemos pensado que cuando nuestros hijos se portan mal hay que darles una largarita entonces toda esta situación de juicio que lleva al castigo nos ha incitado a aceptar también los grandes crímenes y asesinatos que se han cometido y justamente por consecuencia de este juicio ¿sí? entonces ¿hasta qué grado nosotros tenemos integrado este espíritu de juicio ¿no? y precisamente por esa razón de repente algunos de nosotros pues consideramos que es correcto cuando alguien hace algo comete un error y tener el derecho de poderlo juzgar no, en realidad es ese ¿cuál es sangrar? en uno de los libros yo leía que él decía no hay ningún derecho de castigar por un acto malo a una persona así sea un asesino él tiene sus sus porque no es nada unívoco ¿sí? porque detrás de él hay una consecuencia de por qué razón este asesino hay una razón una razón por qué esta persona se ha inclinado a llevar a realizar este asesinato la y cuando nosotros vemos la consecuencia de lo que le ha llevado entenderemos mucho más por qué razón se ha inclinado ¿sí? con la mirada espiritual nosotros conseguimos ver más profundamente estos actos y nada puede corregirse nada puede corregirse solo a través del amor sí solo a través del amor en ningún momento de principio sí en realidad solo podemos ayudar a nuestros hijos con el amor no sabes esta visión del castigo de siempre rectificar el mal con el mal o de volver o querer controlar al mal con el propio mal es el error de nuestra civilización es el error de cómo está construida esta civilización en estos momentos pero en realidad el amor es la única fuerza que puede verdaderamente hacer que ese mal desaparezca que ese mal ya no quiera multiplicarse que esa persona tire el cuchillo que ese en realidad el amor siempre es como una provocación el mal es una provocación para el amor también en realidad una persona que chilla cuando está necesitada el amor una persona tiene violencia también porque está pidiendo amor en muchos momentos entonces no hay nada unívoco sí como estaba explicando Laurel este juicio va muy asociado al caimismo porque cuando alguien nos ha hecho algo entramos en un bucle de pensamientos y es que como se merece se merece se merece entramos en esta lucha interior y esta brujería interior de pensar que hasta que no recibas un adicto yo no puedo parar y esto es lo que hay que parar este bucle de pensamientos que se activa cuando alguien ha hecho algo que nosotros no hemos podido por eso es como hay que hacerse de verdad el camino de Cristo ser más bueno más cordial porque cuando vivimos en el corazón como esta mente se puede parar nosotros tenemos una oración muy bonita que cuando por ejemplo la hemos usado mucho cuando conocemos el catarismo y empezamos en nuestro camino espiritual pues juzgamos mucho y tenemos conflictos con algunas personas fuertes fuertes no a lo mejor muy muy fuertes pero si tenemos conflictos que pasamos cuentas a desparejas o con hermanos también pasamos cuentas o con amigos y esto está moviéndose en nuestra cabeza entonces ahora viene a saber la presencia de la madre divina porque tan importante porque ella trae la paz y la visión benevolente ella ama tanto a nuestro contrincante en este caso imaginario como a nosotros por igual entonces introducir a la madre divina entre este alma esta persona y yo es muy importante porque ella pone la paz es una oración que teníamos que es paz de la reina de la paz paz de la reina y esto cuando tienes esta avalancha de pensamiento lo introduces y a la otra persona no le llegan sus flechas sino la paz de la reina de la paz pero hay que tener muy consciente que ante los ojos de la divinidad los dos somos hijos bien amados por eso vuelvo a insistir en conocer a esta divinidad bondadosa de los cátaros este padre del puro amor porque ante sus ojos los dos somos hijos amados y esperados y los dos estamos en la misma caída entonces esto es una manera de parar de verlas cuando paramos conflictos desde nuestro interior con los prójimos separan guerras porque viene esta paz esta paz que no es terrenal porque la paz terrenal se rompe en un mundo pero la paz celestial de este amor incondicional no se rompe no se no se no se no se no se no se si podemos infinito decir de que depende como casi este grado de juicio ahora la sociedad funciona así está venga a poner leyes venga a decir lo que está bien lo que está mal en todos los sistemas y vemos que salen guardianes de estas leyes personas que como te vean hacer regredir una ley que además es una una costumbre de vida de los de tu pueblo natural pero ahora la han prohibido o sea hay algún testigo que pasa por la calle y te está gritando ¿cómo usted hace esto? te está juzgando te está haciendo este juicio ¿de qué depende el que tengamos este juicio tan despierto? creo que de la hora quería hablar sobre este juicio según la herencia familiar podemos tenerlo más desarrollado o menos por eso vemos en la calle nos encontramos con personas que casi nos quieren matar porque hemos pisado no sé un poquito el césped que ahí pone prohibido pisar el césped y alguien se te avalancha porque esta persona tiene tanto punto y es capaz de casi matarte por haber cometido una inflación tan pequeñita sí hay que comprender como que el juicio es una fuerza y que es una fuerza que en realidad podemos estar usando todos los días en nuestra vida en todas las cosas que hacemos porque nosotros como seres necesitamos fuerza entonces la pregunta es ¿de dónde cogemos la fuerza? estamos cogiendo la fuerza ¿de dónde? de la bondad del amor o del juicio ¿sabéis? entonces si estoy cogiendo fuerza diariamente como del enfado de ver esto de ver el juicio aquí de ver errores allá por ejemplo ves un jefe y ves todo todo lo malo que hacen tus empleados tienes una situación de poder y usas tu poder con la fuerza del juicio para coger fuerza para tu vida entonces todo esto cada uno de nosotros tenemos como que reflexionar si estamos utilizando esta fuerza del juicio y verla también como que incluso tampoco es que nosotros seamos como los culpables de este absoluto juicio que metimos sino que vamos cargando como están diciendo mis compañeros con esta carga de este cáliz de este cáliz ancestral de este juicio que incluso nos puede venir de vidas pasadas o de nuestros ancestros o de hemos tenido a lo mejor inquisidores en 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 nuestros antepasados o gente que ha cometido atrocidades entonces todo esta esta fuerza de de este mal con nosotros llevamos cargando encima entonces en el camino espiritual lo que una de las primeras cosas que que tenemos que hacer es liberarnos absolutamente de esta fuerza porque esta fuerza os explico es como la fuerza que te hace reaccionar violentamente ante cualquier cosa o sea es la la que no aguanta ninguna tensión la que no tiene paciencia la que no es capaz de escuchar la que enseguida que le tocan así reacciona la que agenta y enseguida se ofende y quiere devolver y esto a veces que todos nos hemos visto involucrados en situaciones así donde donde hay una fuerza interior que quiere devolver enseguida por mil cosas pero hay que ver que esta fuerza es la fuerza también ancestral es la fuerza de todo este juicio ancestral que no solamente estudio sino que viene de atrás entonces una de las primeras prácticas que hacemos y cómo ahora sería la pregunta ¿verdad? cómo liberarnos de esta fuerza ancestral es que nos tenemos que liberar de este cáliz ancestral de este cáliz de pecados de estos errores hay como que hacer una expiación que se llama de todo esto para que uno ya esto no tenga tanto peso en nuestra vida diariamente que podamos así adquirir esta bondad estas esferas más altas porque necesitamos como hacer hueco para poder aceptar una mirada más pura que es un poco el título de la conferencia ¿verdad? como mirada juzgadora versus mirada pura esta mirada pura esta mirada virginal es la que podemos cada vez ir incorporando en nuestra vida pero también ir como bajando la otra mirada y para eso necesitamos liberarnos de muchas de estas cosas del pasado y de estos pactos también con este Jehová que hemos estado diciendo con esta Lilith con estos falsos padres que se nos han impuesto y aceptar nuevos padres aceptar los padres de la bondad la madre de la bondad suprema el padre de la bondad suprema y nosotros empezar a tener este vínculo más con los cielos con los padres buenos para poder aceptar su amor su bondad y poder cambiar esta mirada y poder cambiar nuestras relaciones y nuestra vida si por eso una parte también importante que me gustaría también ampliar un poco más es el juicio oculto si juicio oculto porque como decía Laura este juicio crea una fuerza así pues el juicio oculto hace también esto la diferencia entre el juicio externo es que hay una descarga y después de esa descarga ya puede haber una acción puede ser o seguir multiplicándolo un poco más pero es más evidente este juicio es más evidente cuando ya se descarga nuestra acción de mal pero el juicio oculto no el juicio oculto trabaja muy sutilmente si pero con el juicio oculto se puede matar también a una persona si enfermar a una persona y maldecir a una persona como habíamos dicho anteriormente como funciona este juicio oculto normalmente por ejemplo cuando convivimos con alguien siempre comienza una provocación una provocación de algo que provoca esta separación cierre del corazón espiritual tenemos muchas heridas internas muchos traumas muchas inseguridades muchos miedos tenemos guardado rencor en fin entonces en la convivencia por eso las convivencias de pareja siempre son difíciles porque el inicio parece todo muy hermoso y maravilloso pero de una vez ya cuando se coge confianza ya se tiene tiempo en la convivencia comienzan a surgir muchas cosas y a lo mejor en ese momento no se dice nada pero en este en este juicio oculto comienza a trabajar este espíritu en ciertas situaciones que sucede aguantamos un poco pero estamos ya juzgando y continúa provocando este espíritu continúa provocando una cosa y después ya son dos y después ya son dos y este juicio sigue trabajando en el interior y en nosotros a lo mejor no 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 tomamos atención de lo que está pasando ya en nuestro interior ¿sí? y por ejemplo podemos cocinar podemos como se llama dar masaje podemos por ejemplo servir el agua pero todo este juicio toda esta fuerza oscura que se está acumulando se está vertiendo en todo lo que nosotros hacemos y si y si esto que nosotros damos a la persona como alimento como agua como masaje cualquier cosa está entrenado de este juicio ¿cuántos de nosotros no hemos pensado cuando cuando este cuando nos enfadamos mucho cuando comenzamos a odiar a alguien cuando en algún momento sutilmente podemos pensar y se muera ¿sí? interiormente esto es hay que comprender que cuando el mal tiene fuerza esto se convierte en una nube grande y en el momento en que ya es tensa explota y cae fuertemente este mal y golpeará ¿y cómo golpeará? en muchas maneras en una enfermedad en un accidente en una desgracia en muchas maneras y esto es lo que sucede en de forma más sutil más profunda más espiritual ¿sí? por eso tenemos que comprender que nuestros pensamientos negativos nuestros pensamientos de juicio aunque no sean evidenciados externamente trabajan ocultamente en nuestro interior ¿sí? por eso nuestra práctica una de nuestras prácticas es la purificación ¿qué significa la purificación? liberarnos liberarnos de todo este mal ¿sí? ¿sí? quitarnos todas estas quineras todas estas heridas cerrar nuestras heridas quitar nuestros partos todas estas aperturas donde el mal entra a través de nuestros pensamientos de nuestras inseguridades de nuestro rencor y liberarnos de todas estas fuentes que que dan apertura para que entre este mal en nuestro interior ¿sí? sí, sí por eso necesitamos este trabajo profundo de catarsis de purificación de acumular el espíritu muy bueno para tener esta transubstanciación divinización y otra cosa que me gustaría decir sobre catarsis familiar catarsis familiar es una es una cosa muy muy pesada muy grande ¿sí? Juan de Sangreán nos ha hablado mucho de catarsis familiar ¿sí? y de hecho solo los ungidos tienen fuerza para conter este linaje familiar Juan de Sangreán nos dice que cada linaje por mucho mal que hay siempre la sabiduría divina elige a una persona para que sea quien pueda cambiar la dirección de este catarsis familiar porque mientras el catarsis familiar está vivo lleva su programa ¿sí? pero una vez que se rompe que alguien rompe el catarsis familiar el linaje familiar hay posibilidad de liberarse no solamente de liberarse la persona que ha podido romper el catarsis familiar sino que puede liberar hasta cuatro cinco generaciones ¿sí? pero solo a través de la fuerza del ungido solo a través de la fuerza del ungido ¿sí? por eso decía que el catarsis es algo muy profundo como para otro tema pero que tiene mucho que ver con esto por eso como hay muchas esferas de bondad que tenemos que conocer esto va unido va unido a la visión del prójimo como un hermano por eso Juan de Sangrial por ejemplo a través de la música dice que Beethoven no solamente en la novena sinfonía decía abrazaos millones de sus hermanos sino casi toda su música está llena de esta de esta vibración pues comprender esto es como como de verdad empezar a acercarnos a los prójimos de otra manera y romper con estas batallas internas pues es una manera de empezar a este cáliz dedicado este cáliz en el momento en que queremos como si dijéramos como asumimos como asumimos nuestra propia responsabilidad por eso es muy importante también decimos no desenmascarar a nadie o sea si alguien está juzgando yo veo a Laura que está juzgando no tengo ni que decir nada como tener paciente infinita con el mal de los prójimos mientras se trabaje con el mal prójimos no es que somos como no no vemos el mal ella está haciendo mal y yo no lo veo pero introduzco un tercer factor que es esta madre monobosa madre sabiduría ayúdale a salir a despertar de esta conciencia ayúdale a a darse cuenta de que como está no yo soy quien quiero hacerle darse cuenta porque yo puedo estar equivocada pero si pido a la sabiduría dale una señal o consagro esta situación a ti tú tú sabes mejor que yo entonces introducimos el factor de la sabiduría espíritu ni bueno que entre en las relaciones no quedamos arreglando todos con nuestra fuerza porque nuestra fuerza viene desde esta fuerza de calidad si todo lo queremos resolver con nuestra fuerza vamos a hacer mal si todo introducimos este factor de la sabiduría de nuestra madre cristiana en nuestras situaciones entonces lo divino lo bondadoso va a formar parte y va a cambiar todo por eso y nos va a ayudar nosotros porque tenemos que salir de este yo soy el que yo soy este dios único es decir yo soy la que sabe todo la que sabe en qué momento tiene que hacer sus hijos una cosa en qué momento se sabe dos otra y en qué momento se le echa la salada sopa yo lo sé todo soy la que soy y todo lo que hagan los demás lo juzgo porque no es correcto y yo determino cuando no hay que empezar a abrir un espacio a hacer espacio a introducir a la sabiduría apartarse un poquito y esto es lo sencillo lo sencillo es ya no intervenir ciencia y así hay veces que hay que callar el silencio es una llave grandísima porque ante la paciencia infinita también apoyar y ensaltar a la persona en vez de filmarla por ejemplo no como idolatrarla pero sí como intentar fijarse en las cosas buenas que tienen los demás en las malas esto como práctica diaria porque estamos acostumbrados en realidad lo que vemos de los demás malos es lo mismo que tenemos nosotros que nos molesta esto creo que es algo que ya sabe todo el mundo es algo muy sencillito como lo que tienen los demás que tanto me molesta es lo que no puede evitar de juzgar lo que yo tengo entonces es más bien como como tener más bien apoyar cuando ves que el otro tiene errores nuestro nuestro objetivo más bien es apoyar al otro en vez de decir mira pues es que hace esto de esta manera al otro ¿cómo yo puedo apoyarle? ¿cómo no hacerle ver? porque al verle ver también es un poco a veces como usurpativo ¿no? como como querer hacer ver al otro a veces que se tiene que dar cuenta de que es un error porque no lo puede volver a hacer ¿no? hay veces que hay que aguantar los errores de otros con paciencia hay que esperar a que el otro se dé cuenta hay que apoyar hay que dar otro punto de vista pero de manera bondadosa y en realidad necesitamos como alimentarnos de otras fuentes nos hemos alimentado tanto tiempo de todas estas fuentes pensando que eran normales pero necesitamos las fuentes puras necesitamos alimento puro necesitamos entrar en otras esferas más interiores buenas dejar esta mente racional que todo ve mal que justifica que yo tenga que colgar dejar también las emociones que se me alteran que calientan a mí y encender más el corazón el fuego del amor entonces para eso necesitamos como alimentarnos de otras fuentes encontrar esa paz esa paz en este alimento de otras fuentes y de otra visión y otra mirada es la mirada de la madre divina es la mirada pura es la mirada de la comprensión y esto es en realidad os puedo decir que interiormente esto es como un escalón diferente en el que uno ya deja de juzgar en el que uno ya solo ve lo bueno y este es un escalón que hay que trabajar constantemente hay que bonomizarse hay que hacerse bueno pero de verdad un millón de veces bueno sí Juan de Sagrán nos dice mucho esto es como su llave grandiosa que los cátaros le revelaron la bondad la bondad la bondad porque con la bondad nos hacemos benévolos nos hacemos misericordiosos nos hacemos pacientes tenemos la paz nos hacemos serviciales empáticos podemos sentir más el corazón de las personas y mirar más profundamente su sufrimiento porque todos todos tenemos mucho sufrimiento aquí en el mundo todos tenemos mucho sufrimiento todos hemos sido usurpados por el mal tenemos tantas heridas interiormente que cualquier situación que surge de tensión en nuestra vida muy rápidamente se activan y el mal sabe esto el mal sabe en los puntos débiles y nos provoca para que nosotros sigamos acumulando mal y cuando nosotros no sabemos esto muy fácilmente caemos en sus provocaciones muy fácilmente porque el mundo está acostumbrado a que cualquier reacción de de violencia que sucede de nosotros cualquier cualquier acto agresivo o usurpativo nuestra manera de de reaccionar siempre es a través de de la violencia ¿sí? y con la violencia nosotros engrandecemos más este espíritu esta fuerza de este mal por eso la bondad cambia y con la bondad nosotros vencemos ¿sí? pero no la bondad de este mundo hay que buscar la bondad de aquellos que han vencido de de forma pura de forma virginal aquellos que han vencido con el espíritu muy bueno y por eso nosotros tenemos pues como referencia a Juan de Sagriar porque él nos enseña él nos nos muestra cómo de verdad se puede vencer con este mal lo que nosotros consideramos que es imposible de vencer en él vemos en sus hechos vemos cómo cómo de verdad puede vencer solo buenos pensamientos buenas voces y esto es muy difícil esto es muy difícil solo tener buenos pensamientos pero hay que lograrlo porque es posible sí es posible y nosotros podemos testimoniar esto también sobre todo Juan de Sagriar testimonia al 100% esto y nosotros junto a él también podemos testimoniar que esto es posible que el ser humano en el fondo quiere abrir esta bondad más alto que todos anhelamos ser más bondados que la benevolencia no la veamos como una debilidad sino como una llave real una llave para de verdad hacer un cambio en nosotros mismos y en la humanidad y no sé si tenéis alguna pregunta podemos abrir el micrófono no sé levantar la manita así eso podéis levantar también la manita que tenéis pero ya el icono ya no existe ¿verdad? sí, sí que existe bueno hay un icono ahí de una manita que se puede usar también y si no pueden abrir pueden pedir de abrir vuestros micrófonos o podéis escribir alguna cosa en el chat sí como vosotros queráis como sea más cómodo yo sé que hay muchas personas nuevas que han estado por primera vez como por ejemplo Carmina que me han dicho no sé si tenéis alguna pregunta sí Carmina también está Nacho hoy ¿verdad? Patricia Inma, Carmen, Conchi Miriam Alfredo no sé si alguno tenéis alguna pregunta si podemos si se han tenido bien el tema o alguien quiere hablar o alguien quiere decir algo sí vamos al chat parece que nos han escrito preciosa charla me ha encantado nos alegramos muchas gracias pregunta ¿cómo conectar con la madre divina? esa es una pregunta ¿cómo conectar con la madre divina? bueno pues invitamos invitamos a nuestra práctica y yo lo primero y yo lo primero que haría porque la madre divina nosotros tenemos que conocer a la auténtica la del pueblo la de Juan de San Rial con 1500 rojos muy importante tener imágenes de ella no una imagen sino muchas imágenes para saber que ella es la suma de 1500 hipótesis ella es la suma de bondad la suma de sabiduría la suma del amor y cada imagen nosotros no somos idolatras de iconos pero los iconos nos evocan la emanación de su amor por ejemplo Juan de San Rial la más bondadosa la inmaculada confección entonces empezar a tener su presencia en estos iconos se abren los castillos interiores donde ella vive porque ella vive en lo interior de nosotros también entonces estas imágenes abren estos castillos del corazón y ella misma como vuelve a florecer y llenarse también es muy importante el verbo el verbo de la madre divina de verdad es como la leche para los niños pequeños espirituales que somos necesitamos de su verbo de su leche y este verbo nos introduce dentro de su bondad de sus esferas de la comprensión profunda del camino espiritual de lo que ocurre en el mundo ella nos nutre y nos da nuevos compuestos nos cambia los compuestos interiores nos para esta mente razonadora nos abre el corazón recomendamos mucho los libros los libros de verbos de la madre divina porque ahí es como que la madre puede introducirse en los interiores diariamente con leer un paracito ya ves como tú tú cambias interiormente te cambia la energía te cambia el espíritu te cambia la mirada te cambia la mente sí porque es muy importante cuando nosotros comenzamos a conocer más profundamente a nuestra madre divina tenemos integradas estas imágenes religiosas las imágenes de la virgen y desgraciadamente a consecuencia de esto hemos como borrado hemos tapado este diálogo y hemos borrado esta capacidad de contemplar a la madre divina la madre divina yo desde mi desde mi experiencia en mi conversión la madre divina está en todo muchos dicen bueno la madre divina se revela se ha revelado en tal año y se ha revelado en tal lugar pero nosotros decimos que la madre divina se revela todo el tiempo todos los días por eso como decía Laura el verbo es muy importante porque porque nosotros comenzamos a conocer y contemplar más su verbo su forma de hablar a nosotros comenzamos a integrar su lenguaje sus sus vibraciones comenzamos a sentir esta este 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 amor que madre divina nos da a nosotros y cuando ya poco a poco comenzamos a integrarlo entonces esto ya se queda en nuestro corazón nuestra conciencia comienza ya a despertarse y comienza a reconocer esta voz y en un momento ya la conciencia se queda siempre escuchando la voz de la madre divina quiero decir que por ejemplo como yo como yo actúo o intento actuar ante la vida cada acto que yo hago me pregunto esto es de la madre divina o no es de la madre divina o yo directamente le pregunto madre divina esto está bien o no está bien y mi conciencia me dice es como por ejemplo he gritado a una a un compañero compañera me he enfadado porque no sé porque movió mis gafas y se cayeron y se rompieron los cristales sí sí yo en ese momento grito fuerte ¿qué haces? y entonces en ese momento me retiro y hay algo en mi interior que no ha sido correcto mi interior mismo me lo dice la madre divina es la madre yo siento que algo me dice no ha sido bien porque tu hermano tu hermana ha sentido dolor y ahora ella tiene golpe y esto me lo dice mi conciencia que tiene la voz de la madre divina por eso decía ¿cómo era la pregunta? la pregunta era ¿cómo tenía la madre divina la vida? ¿cómo tenía la madre divina? yo creo que el paso ¿cómo conectar con la madre? el paso como han dicho las compañeras hay que conocer su ver la siguiente tenemos contestar la siguiente Inma 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 sí la anterior era de José Francisco y esta es de Inma ahora entonces ¿cómo puedes actuar delante de una injusticia que ves en una situación diaria? por ejemplo alguien que maltrata delante de nosotros a alguien sí esto es muy importante porque injusticia diaria todos estamos delante ahora mismo ahora mismo estamos todos delante de una injusticia diaria mundial relaciones injustas situaciones de pobreza injusta maltratos injustos soledades injustas entonces ¿cómo nosotros podemos actuar? pues en el momento en que nosotros abrimos estas nuevas cuestiones divinas de la magia divina que puede ayudar a la humanidad porque ahora solo ella puede salvar a ella nosotros en algunas situaciones injustas además os respondo yo que soy vamos tengo un arte para meterme en peleas de niños y pararlas en la calle sin producirme pero como esto en situaciones serias no podemos hacerlo siempre tenemos que tener soledad y cuando podemos intervenir y se nos va a escuchar y cuando no aquí viene lo mismo un juicio sobre nosotros mismos cuando vamos a ayudar a una situación es posible y cuando no entonces hay que hay que entender muy bien la distancia con esa situación y qué posibilidades hay o a pudir ayuda pero la más importante solución frente a injusticia lo primero es entrar en tu corazón a las dos partes amar a las dos partes lo que estamos diciendo la visión divina y hay muchas llaves que pueden en realidad no hay una respuesta para esto depende del momento depende de la situación pues en realidad hay que preguntar siempre a la madre hay que decir qué hacer en este momento qué hago madre divina cuál sería lo justo cuál respuesta porque hay veces que tenemos que decir no esto no es correcto con la fuerza de la bondad o hay veces que hay que interiormente como que prohibir la situación mala que está ocurriendo y esto es lo que hacen las personas espirituales interiormente uno prohíbe que esto siga ocurriendo por ejemplo sabes no bendecir las injusticias no bendecir el maltrato no bendecir todo lo malo de la tierra es muy importante porque no hay el voto en blanco no hay voto en blanco si permanecemos impasibles frente a las injusticias frente a las cosas que no están bien es como bendecirlas no hay voto en blanco verdaderamente entonces es con la fuerza de la bondad con la fuerza de los cielos con la fuerza de la madre divina de la gente que ha luchado por la humanidad en el mundo esta fuerza hay que prohibir el mal en la tierra y prohibir estas injusticias si a mi me gustaría contar un ejemplo de una injusticia no se si tenga relación pero bueno porque decíamos anteriormente depende de no es unívoco y depende de la injusticia que hay yo recuerdo cuando era pequeño por la calle que pasábamos había unos vecinos una familia que un poco agresivos y cada vez que pasábamos se salían y nos nos decían malas palabras y así y este y trataban a veces mal a algunos de mis hermanos pero mi madre nunca nos dijo de juzgarles ni de ni de aceptar su provocación nada nosotros siempre optábamos por no escucharles y no hacer no hacer no reaccionar ante estas injusticias pero era mucho y nunca llegó a una agresividad de golpe pero siempre era agresividad verbal y yo recuerdo en ese momento yo 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 a ver este evidenciar este esta situación que pasa que pasó que en un momento recuerdo que nos encontrábamos en un lugar en la calle y hemos visto a la madre de esta familia acercarse a nosotros ir directamente a mi madre y pedirle perdón si entonces yo creo que decíamos la larga paciencia una es una llave también no juzgar no juzgar pero todo depende porque algún momento hay que parar algún momento hay que pedir ayuda algún momento todo depende de la injusticia que se está cometiendo lo que sí es que hay que mirarlo por los ojos espirituales por eso nosotros siempre la ventaja de digamos de nuestra de estar en de nuestra hermandad o cuando nosotros estamos unidos con tenemos compañeros personas que nos pueden orientar puede esto puede ayudar mucho también porque ante una situación que no sabemos necesitamos un buen consejo con espíritu sí y un buen consejo con espíritu puede dar claridad porque tiene profundidad de la visión espiritual de lo que está pasando realmente entonces con esta visión nosotros hablemos exactamente cómo romper el espíritu tenemos también opinión de Carmina dice sí mi primera vez gracias me ha encantado escucharos sí luego tenemos gracias difícil pero no imposible si se ama a la humanidad totalmente con sí luego dice Carmina siempre me sorprendió el dios castigador y el dios amoroso que para mí era el verdadero gracias por aclarar sí muy bien pues muchas gracias muchas gracias y si no hay no hay más preguntas no muy bien bueno pues pues nada nos vamos a despedir entonces quería recordaros también que bueno el próximo lunes es día de navidad con lo cual no vamos a tener no vamos a tener y el siguiente es día uno con lo cual es fiesta y tampoco vamos a tener el chico el día 8 de enero 8 de enero y esperamos veros y bueno con cualquier gracias por favor a cada una de las personas que nos han invitado podéis llamar por whatsapp también si queréis estáis invitados a visitarnos aquí a cartagena los que podáis los que queráis lo que podáis con las personas que estéis en contacto por favor una visita un paseo con nosotros estáis todos invitados a estas listas también venir a conocernos personalmente y los que los que podáis los que tengáis nuestro contacto por favor escribirlos podéis hacer también vuestras preguntas podéis saludarlos nos gusta mucho hablar y compartir todo lo que recibimos de Juan de Sagriar también tenemos los libros de Juan de Sagriar y recomendamos mucho palabra como hemos dicho el verbo de madre celeste y si queréis alguna recomendación de algún libro también por favor la hiperforia americana muy bien vale bueno si abriete los micrófonos por si quieren saludar y decir ya podéis hablar pues felices fiestas felices fiestas pero siempre estamos unidos en corazón felices fiestas hasta enero ¿verdad? entonces felices fiestas y feliz grandiosísimo nuevo año en el seno de nuestra madre divina con mucha alegría y saludos que empecéis buen año a todos con alegría con fuerza con inspiración de lo alto sí para todos sí igualmente feliz buen año para todos feliz muchísimas gracias de todo corazón queridísimos hermanos qué maravilla unidos siempre de corazón adoramos felices fiestas adoramos 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 juntos deseos adiós felices fiestas hasta pronto hasta pronto hasta pronto bye bye bendiciones muchos dones en estos días que sientan en su corazón mucho amor mucha bondad muchos dones muchos dones dones a la madre divina ayude a Doradita ayude a Doradita todos tres muy lindos gracias me he equivocado disculpad me he equivocado al vez de finalizar ahora tendréis que cada uno cerraros a vosotros mismos porque no tendréis que cerraros a vosotros mismos el café con el ratón no con la madre ay sí que lo veíamos muchas cosas cómo se salió una aquí Patricia a ver don quítanle quítanle quítanlo ya no quítanle quítanle quítanla Gracias.